¿Qué es la Provincia Provincial de Vialidad? Muchas calles que hubo, ¿no? Muchas calles que eran en algunos puntos intransitables y que hoy son calles que están asfaltadas. Bueno, y hay trabajos que siguen en marcha en Posadas, pero Vialidad estuvo trabajando en Posadas y también en el interior de la provincia. ¿Qué está en marcha, por ejemplo, en el interior, Leonardo? Bueno, normalmente venimos trabajando en toda la provincia. Tenemos dos programas que son provinciales. El programa de pavimento sobre empedrado que va a todas las localidades de la provincia en las cuales estamos trabajando normalmente, salvo excepciones como en el caso de estos últimos días y como también tuvimos en el mes de febrero, que la falta de producción de cemento asfáltico nos ha demorado, diríamos, en las obras que teníamos planificadas. No obstante eso, una vez regularizado, nos prometieron, por ejemplo, que a partir de esta semana entrante de julio se estaría normalizando nuevamente la provisión del cemento asfáltico, que es un insumo muy importante para la ejecución de la carpeta asfáltica. ¿De dónde se trae eso? De las destilerías de YPF, que justamente hay un problema en una de las destilerías, y eso ha originado un retraso en la entrega. Y hoy eso un poquito también nos retraso a nosotros en la ejecución de esas obras. Pero se está trabajando en todas las localidades, vamos a cumplir las metas establecidas, tanto para este programa de pavimento sobre empedrado, como también el tema del programa de los 100 puentes, que vamos a hacer, si Dios quiere, 200 puentes al finalizar la gestión de nuestro gobernador, el licenciado Hugo Pazalaco. O sea, que habría que cambiarle el nombre al programa 100 puentes. Y ya sería 100 por 12, digamos. Estamos hablando de puentes que son extensos, como puentes pequeños, que por supuesto igualmente para la gente que los necesita es una gran solución. Sí, los puentes generalmente dan una conectividad muy especial en diferentes lugares de la provincia. Y bueno, esos puentes nosotros nos referimos más allá de las longitudes, las grandes obras, lo que sea. Tratamos siempre de contabilizar esa conectividad que estamos dando en diferentes lugares de la provincia. Y es por eso que lo hemos denominado el programa 100 puentes primeramente, en una primera etapa. Y ahora ya estamos en la segunda etapa de este programa, que van a ser otros 100 puentes más. Por eso hablamos ya de 200 puentes. ¿Mayormente quiénes son los que le indican habilidad a las prioridades? ¿Los intendentes? ¿Para decirle acá hace falta, en tal lugar hace falta? Sí, por supuesto, los intendentes. Por ahí hay pedidos de la sociedad, concejales, pero siempre pedimos que sea con el acompañamiento del intendente, porque la autoridad electa de cada una de las localidades, es la que corresponde, prioricen en función de cómo se van dando las situaciones en sus localidades. Por eso nosotros estamos muy atentos a todo lo que nos priorizan los intendentes. Leonardo, la provincia de Misiones había adquirido unas cuantas máquinas viales, ¿no? Justamente para la mejora de los caminos rurales, y que fueron distribuidas por el interior de la provincia. ¿Cómo se está trabajando con eso? ¿Cómo es el convenio de vialidad y los intendentes con eso? Bueno, en primer lugar, cuando se efectúa la compra de las motos niveladoras, es porque hubo un diagnóstico en el cual sabíamos que en la provincia no contábamos con la cantidad suficiente de este equipo, de estas motos niveladoras, para poder hacer el mantenimiento de todas nuestras rutas que teníamos acá en la provincia. A partir de ahí se cuantifica la necesidad de aproximadamente 30 motos niveladoras, que es lo que ha comprado la provincia, y con esa compra hemos distribuido en diferentes sectores, unidades regionales que tenemos en toda la provincia, aproximadamente dos por unidad regional, en los cuales nos permite, aparte de mantener nuestras rutas provinciales cerradas, también ir colaborando con los municipios en la medida que ellos nos vayan planteando sus requerimientos. Trabajamos siempre consensuadamente, coordinadamente con el municipio, porque ellos por ahí disponen equipos que nosotros no tenemos en esas unidades regionales, y nosotros podemos a su vez colaborar con los equipos que disponemos. Claro, o sea, las máquinas son de vialidad, pero están al servicio de las municipalidades. Están al servicio de todos los misioneros, porque acá tenemos que entender, más allá de que haya rutas provinciales y caminos municipales, el vecino en ese caso no entiende la diferenciación. Y tenemos que estar atentos a darle respuesta a todos los vecinos o ciudadanos de la provincia que realmente están poniendo el hombro en el interior, tratando de producir y sacar sus productos. Y bueno, nosotros no podemos decir, no, esto no nos corresponde. Siempre hablamos con las autoridades de las localidades y vamos resolviendo esos problemas. En el diálogo con los intendentes nos dicen que el mayor problema en esto de los caminos vecinales suele ser el combustible, que ha aumentado muchísimo en el último tiempo. ¿Cómo se están manejando con eso? No, nosotros tenemos permanentemente licitaciones de compra de combustible. Se está consumiendo mucho porque tenemos muchas obras en ejecución. La mayoría son obras por administración. Esto hace que el Estado provincial administre su insumo. Y entonces estamos comprando combustible tanto para nuestro equipamiento de mantenimiento como para también nuestro equipamiento que tenemos en la ejecución de obras en diferentes lugares de la provincia. Exacto. Leonardo, fue electo intendente de la ciudad de Posadas el 2 de junio con un gran respaldo de la población de Posadas. ¿Qué es lo primero que piensa hacer cuando le toque asumir la responsabilidad? Usted está muy ocupado con Vialidad, está trabajando en eso y tiene que compartir ese tiempo también con sus planes para Posadas. Sí, seguimos trabajando en la gestión provincial de la dirección provincial de Vialidad que no podemos desatender, pero tampoco podemos dejar de atender la gran responsabilidad que nos ha dado el vecino de la ciudad de Posadas al elegirnos en el cargo para intendente y por el acompañamiento que tuvimos. Entonces ya estamos planificando todo lo que vamos a ir haciendo a partir del 10 de diciembre. En eso tenemos un grupo de colaboradores que estamos trabajando en diferentes frentes, situaciones, diríamos, muy particulares de lo que es darle al vecino de la ciudad de Posadas los servicios que realmente son necesarios y que funcionen correctamente y para ello estamos planificando todos esos temas. Como también otros tipos de tareas, viendo el organigrama municipal en cuántas secretarías están hoy definidas y cuántas nosotros vamos a querer que funcionen correctamente para darle una impronta a un futuro gobierno municipal. Entonces con ese grupo de colaboradores estamos trabajando en diferentes frentes, pero principalmente lo que es rubros, servicios, obras y también organigrama municipal para distribuir los recursos humanos que dispone hoy el municipio para darle a todos la tarea para que sea un gobierno municipal eficiente. En principio decía usted y me decía también antes de comenzar la nota, su prioridad va a ser mejorar los servicios para los posadeños. ¿De qué servicios estamos hablando, Leonardo, por ejemplo? Bueno, principal el servicio de recolección de residuos, que eso trae aparejado también una mejor calidad de salud para toda la ciudadanía de Posadas, ¿no es cierto? Entonces en eso tenemos que poner mucho énfasis y resolver correctamente todo lo que sea la recolección, darle el destino que corresponde en sus diferentes lugares, como también en las obras que son necesarias, obras de saneamiento que hoy están, diríamos desde la Dirección Provincial de Vialidad, hemos elaborado proyectos para resolver determinadas situaciones en determinados barrios también, que hoy tienen inconvenientes con cada lluvia, eso también es un problema para la salud y también para el vecino, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que tenemos que ir priorizando, como también el transporte público de pasajeros, el tema de la red de agua y cloaca, que también tenemos que ser muy eficientes para lograr que cada vecino de la ciudad de Posadas tenga un buen servicio en sus diferentes barrios. Con esto de ser Presidente de Vialidad, conocer dónde hay problemas de inundaciones, dónde no, qué trabajos hay que hacer, ¿cuáles son los barrios más complicados y dónde hay que hacer esas obras de saneamiento, por ejemplo? Bueno, hay varios lugares que tienen sus complicaciones porque por ahí no se han previsto adecuadamente, diríamos, las soluciones. Nosotros tenemos diferentes lugares, generalmente son cuencas de arroyo que todavía no están resueltas y a eso hay que abocarse. Por ahí hay proyectos que están dando vuelta con posibilidad de financiamiento externo a la provincia. Bueno, yo más allá de esa espera, de ese financiamiento, lo que quiero hacer es empezar a hacer cosas para ir por lo menos resolviendo en forma parcial los temas. No digo provisoria, en forma parcial que no es lo mismo. Porque la provisoria significa que va a venir una definitiva. La parcial tiene que ser parte de la solución definitiva. Entonces, yo lo que quiero es avanzar en esas soluciones parciales que van a formar parte de la definitiva. Entonces, ahí empezar a trabajar en diferentes lugares, diferentes sectores, generalmente donde tenemos la desembocadura de un arroyo, de ahí arrancar hacia, diríamos, ciudad adentro para ir resolviendo después los diferentes lugares o diferentes barrios donde tengamos inconvenientes. ¿Hay que canalizarlos, que hay que entubarlos? Sí, no, seguro. Hay que entubarlos con una sección adecuada que permita evacuar el agua que venga por ese canal, por esa cuenca que seguramente tenemos que hacerla llegar hasta el río. Leonardo, suele haber problemas justamente en los barrios que se inundan, en los arroyos, más allá de que falten estas obras, también porque los vecinos arrojan cosas grandes, basura voluminosa, los arroyos, heladeras viejas, cocinas viejas, lavarropas. Llegado el momento, un gran caudal de agua por una lluvia, el agua no tiene por dónde pasar y se inunda. Ese trabajo, bueno, también corresponde al municipio en cuanto a la limpieza, extraer los elementos, pero mucho es de educación al vecino para que no arroje... Sí, nosotros vamos a estar muy atentos también a tratar de informarle, capacitarle al vecino que está, diríamos, a la vera del arroyo o la cuenca de un arroyo, que cuidemos entre todos para que las obras que se hagan funcionen correctamente. Más allá de que tengamos que hacer como municipio las tareas de mantenimiento que corresponden. Así que no nos vamos a desentender de nuestro rol de mantenimiento que tenemos que hacer en esas cuencas de esos arroyos, pero también vamos a pedir la colaboración y vamos a capacitar e informar al vecino cómo tratar el tema de las basuras en esos lugares para evitar que se produzcan después inundaciones por culpa de que hay un montón de cosas que están en el cauce del arroyo y que obstaculizan el normal transcurrir del agua en ese lugar. ¿Se podría decir, este dato, que una de las improntas de su gobierno va a ser, lo acaba de decir usted mismo, no esperar a que llegue en algún momento el financiamiento nacional o internacional para las cosas que se necesitan, sino arrancar con el trabajo. Claro, es lo que vengo preguntando permanentemente desde hace un buen tiempo, desde Vialidad Provincial. La solución es mágica, a veces no aparece nunca, pero no podemos dejar pasar el tiempo esperando esto. Hay que arrancar haciendo algo, por lo menos con esa intención de demostrar de que queremos hacer las cosas. Y las cosas se pueden hacer, aunque sea parcialmente, despacito, para después llegar seguramente a la solución definitiva en algún momento. Muchas veces ese arranque termina apurando las otras gestiones, ¿no es cierto? Sí, seguro, seguro, porque ha pasado muchos casos. Nosotros tenemos obras paralizadas. Hoy, por ejemplo, el tema de la travesía urbana de la ciudad de Posada, una obra que está paralizada hace tres años, por unas cuestiones de, diríamos, documentación en Vialidad Nacional, aprobación de resoluciones, etc. Y nosotros necesitamos resolver lo que atañe a la seguridad vial de nuestro vecino en la ciudad de Posada. La travesía urbana es todo lo que serían las colectoras del tramo urbano de la Ruta 12. Así es. Y en ese caso, siempre estamos atentos a solicitar la autorización correspondiente al gobernador para que, con el visto bueno de él, hemos ejecutado, por ejemplo, el puente peatonal de la UNAM, y el campo y la estación de transferencia. Que es una obra muy importante para la seguridad vial de todos los vecinos de la ciudad y de todos aquellos que usan ese sector para moverse. Que son miles de personas, Leonardo, porque están los que van a la universidad y viven en el barrio enfrente, pero también los miles que utilizan la estación de transferencia. Sí, es así. Y bueno, esa obra, por ejemplo, está contemplada en el financiamiento nacional, pero en virtud de que estaba parada la obra, bueno, se ha adoptado, que financie la provincia, lo ha hecho y hoy ya está en funcionamiento. Entonces, estas cosas hay que manejarse con rapidez y tenemos que priorizar al vecino, a la seguridad del vecino y resolverla adecuadamente, porque no podemos escudarnos en que no se puede o que no tenemos el financiamiento. Hay que empezar a demostrar con hechos que algo se puede ir haciendo, aunque sea más lentamente, pero ir haciendo las cosas. Leonardo, hablando de la cuestión vial, la ex Ruta 213, la avenida Alicia Moró de Justo, tiene sus colectoras, creo que ahora ya están completamente asfaltados, salvo, o si no faltan algunas cuadras nada más. ¿En algún momento, ya por ejemplo en su gestión, se trabajará para que los colectivos circulen por esa colectora y no por la vía principal, o porque son tanto angostas no se va a poder hacer eso? No, esto yo creo que venimos trabajando permanentemente con el municipio de la ciudad de Posada, y en la medida que nos ha solicitado obra que hagamos sobre este tramo de la Ruta 213, la hemos hecho, hemos presentado a la municipalidad todas las obras que nos han solicitado y está un poco en la decisión del concesionario y concedente que se pongan de acuerdo para hacer funcionar por donde correspondan los colectivos. Nosotros hoy desde Vialidad Provincial lo único que podemos hacer es obra. Desde el municipio sí podemos sentarnos a conversar con el concesionario para que lo haga transitar a los colectivos por colectora. Claro, porque a veces los colectivos ahí frenan todo el tránsito, cada vez que se paran para buscar pasajeros. No, y aparte es un peligro porque la gente tiene que parar y bajarse en un cantero angosto, cuando hemos hecho dársela de estacionamiento para los colectivos. O sea, yo creo que más allá de una situación puntual hoy, hay que poner a prueba eso y decir, bueno, acá hay que corregir, esto no funciona. Nosotros las cosas que nos pidieron hemos hecho. Así que ahora seguramente vamos a tener que solicitar que se haga algún tipo de prueba piloto en el cual evaluar cómo es el funcionamiento del colectivo por colectora. La gestión actual ha hecho hincapié en lo que es Posadas, una ciudad universitaria. De hecho ahí frente al, o en el lugar donde ustedes construyeron el puente peatonal, viven miles de estudiantes universitarios y demás. ¿Piensa seguir con eso, Leonardo? ¿Le pareció una buena idea, una buena gestión seguir con el tema universitario? Sí, son buenas ideas. El tema es que a esas buenas ideas hay que acompañarlos con obras, con decisiones que son necesarias para que eso funcione correctamente. Nosotros justamente la semana pasada ya me he juntado con el vicerector de acá de la UNAM y estuvimos hablando sobre el tema y a mí me parece muy interesante que Posadas sea una ciudad universitaria y vamos a seguir acompañando esa decisión, pero también tenemos que hacer obras o tareas que, diríamos, afiancen a Posadas como ciudad universitaria. Sobre el turismo, ¿tiene algún plan en especial? Bueno, la provincia viene trabajando muy bien con esa cuestión, del municipio actualmente también. ¿Usted tiene una impronta en ese sentido, Leonardo? Sí, juntarnos con todos los rubros que intervienen en la parte turismo, ¿no es cierto? Tenemos que entender que está la parte hostelera, gastronómica, la gente que hace eventos también, organiza eventos y que Posadas sea una ciudad de eventos, le va a hacer también una ciudad turística. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos a hablar con esta gente. Ya hemos hecho una primera charla, pero es importante empezar ahora a través de una decisión ya del vecino de la ciudad de Posadas a elaborar cosas, planificar de manera tarde que en los próximos cuatro años de gestión municipal podamos ir cumpliendo el rol que realmente nos dio el vecino de la ciudad. Ha conversado ya con los empleados, todavía no tuvo chance, me imagino, de acercarse a hablar con el empleado municipal actual. ¿Hay alguna cuestión en especial que usted quiera para ese sector? Digamos, cuando asuma siempre, cuando hay un cambio de gestión, ¿hay algún miedo de algún sector de los empleados? ¿De qué puede pasar? ¿Va a haber un ajuste? ¿Va a haber un achique? ¿Va a haber gente que va a quedar afuera? ¿Qué piensa usted del tema? No, la tarea de la gestión municipal nos pasa solamente por las cosas que haya que hacer en los servicios y, diríamos, en las obras, ¿no es cierto? Sino también pasa por administrar bien los recursos humanos que dispone el municipio y que el vecino de la ciudad es el que está pagando. Entonces nosotros tenemos que ese recurso administrarlo bien para que todos sean eficientes y todos cumplan un rol en función de lo que perciben para estar dentro del municipio. Nosotros no vamos a ir en contra de ningún trabajador municipal que esté en la situación que esté, pero sí queremos que trabaje. Claro. O sea, que el que trabaja no tiene de qué preocuparse. No tiene de qué preocuparse. Así de siempre. Leonardo, le agradezco mucho el tiempo que nos brindó esta mañana en la radio y en Misiones Online, su primera entrevista, por lo menos que yo le hago, como intendente electo ya y trabajando, porque imagino que también están haciendo reuniones con la gestión actual para hacer el traspaso, ¿no? Sí, estamos haciendo reuniones, pero así muy extraoficialmente me he reunido con el intendente Joaquín Lozada, que realmente tenemos un buen diálogo. Siempre tuvimos muy buen diálogo y, bueno, él se ha puesto a disposición con todo su equipo para colaborar en la transición que se viene para una nueva gestión municipal. Hablando de equipos, todavía no tiene elegido el equipo que lo va a acompañar, ¿no? No, no, no. No tenemos elegido porque, en primer lugar, queremos planificar bien lo que queremos para la ciudad de Posada y, en función de eso, ir tomando las decisiones de quiénes van a ser los ejecutores de esa planificación.